En este vídeo haremos el análisis de la pregunta 63 del examen MIR del 2022. Es una pregunta de oftalmología no asociada a ninguna imagen. El enunciado es el siguiente. Varón de 36 años que consulta por hiperemia conjuntival y sensación de cuerpo extraño. En la exploración presenta afectación del ganglio preauricular. ¿Cuál de las siguientes patologías no se corresponde con dicha exploración? Y las opciones de respuesta son las siguientes. La opción 1, conjuntivitis adenovírica. La opción 2, conjuntivitis alérgica. La opción 3, síndrome óculoglandular de Parinot. Y la opción 4, conjuntivitis por clamidia. Podéis detener aquí el vídeo un instante para poder dar vuestra respuesta con tranquilidad. Si no, pasaremos a ver la respuesta correcta y hacer el análisis de todas las opciones. La respuesta correcta es la opción 2, conjuntivitis alérgica. Comenzaremos por analizar el enunciado. Comentar que la clave del enunciado es la afectación del ganglio preauricular, ya que la hiperemia conjuntival y la sensación de cuerpo extraño son muy inespecíficos. Por lo tanto, tenemos que descartar cuál de las cuatro patologías no cursa con adenopatías blocorregionales y tiene semiología conjuntival. Viendo las cuatro patologías, aunque solo tres lleven el nombre explícito de conjuntivitis y una no lo lleven, todas tienen semiología conjuntival. En todas va a estar afectada la conjuntiva. Por lo que la clave será el ganglio preauricular. Ver cuál de las cuatro cursa sin adenopatía locorregional. Aunque lo anterior es la clave de la pregunta y es lo que vamos a analizar a continuación, no podemos pasar por alto una importante pista que nos ofrece el enunciado. El síntoma principal que menciona. Menciona un signo, la hiperemia conjuntival, que es inespecífico y común a las cuatro patologías. Y menciona un síntoma, la sensación de cuerpo extraño. Parece menor, pero es un síntoma clave que descarta la conjuntivitis alérgica. Sin embargo, puede ser un síntoma importante y común en las otras tres patologías. Tenemos que tener en cuenta que el síntoma principal de la mayoría de tipos de conjuntivitis alérgica es el picor, el prurito, no la sensación de cuerpo extraño. Ningún oftalmólogo pensará en una conjuntivitis alérgica clásica si el paciente solo le da este síntoma o le da este síntoma como principal. Mientras que el picor, el prurito ocular, es el síntoma principal que podéis encontrar en todos los libros y que manifiesta el paciente con conjuntivitis alérgica aguda. Es más, si la pregunta fuera solamente formulada con este enunciado, ¿cuál de las siguientes patologías no presenta sensación de cuerpo extraño como principal síntoma? Si este fuera enunciado, sin contar con la adenopatía, ya la respuesta sería la opción 2, conjuntivitis alérgica. Ahora vamos a analizar todas las opciones de respuesta en función de la pista principal, la adenopatía preauricular, y dejaremos para el final la respuesta correcta, la opción 2, conjuntivitis alérgica. La primera opción es la conjuntivitis adenovírica. La infección por adenovirus puede causar varios cuadros con afectación conjuntival, entre los que destacaremos la queratoconjuntivitis epidémica y la fiebre adenofaringoconjuntival. Esta última ya lleva la adenopatía implícita en el nombre. Por lo tanto, los cuadros conjuntivales por adenovirus se caracterizan por una reacción conjuntival folicular intensa y adenopatía preauricular, que en muchos casos suele ser prominente, encontrándose, además, frecuentemente afectados otros ganglios locoregionales, como los submandibulares y el parotidio. Por lo tanto, la opción 1 no la podemos dar como correcta. Vamos a analizar la opción 3, síndrome oculoglandular de Parinot. El síndrome oculoglandular de Parinot tiene una etiología infecciosa, y se basa, típicamente, en la siguiente tríada, conjuntivitis, linfadenopatía regional y fiebre. Ya veis que la linfadenopatía regional preauricular forma parte de la columna vertebral de este síndrome. La adenopatía en sí misma forma parte de la tríada de este síndrome. Además, hay que añadir otro dato, que la linfadenopatía preauricular en este síndrome suele ser dolorosa, e incluso, característicamente, se puede abscesificar, pudiendo requerir el drenaje para evacuar el absceso y disminuir el dolor. La opción 3, pues, no la podemos dar como correcta. Además, aquí os tengo que decir que con esta pregunta, con la opción 3, se puede producir un error si no la leemos bien. La opción de respuesta que nos muestran es síndrome oculoglandular de Parinot. Pero podéis confundiros fácilmente, si vais rápido leyendo el examen, con el síndrome de Parinot. Dos patologías muy diferentes con las que podíamos confundir la respuesta por la similitud del nombre. Síndrome oculoglandular de Parinot, opción 2, o el otro síndrome, síndrome de Parinot. El síndrome de Parinot, o parálisis de la mirada vertical, es un síndrome neurooftalmológico que se caracteriza por una lesión mesencefálica que se manifiesta principalmente por la parálisis de la mirada vertical hacia arriba. Si nos confundimos, podemos dar esta opción erróneamente como la correcta. Vamos a ver la opción 4, conjuntivitis por clamidia. La infección por clamidias produce la conjuntivitis de inclusión del adulto entre otros cuadros clínicos. Esta afectación cursa con secreción mucoporulenta unilateral y pueden aparecer opacidades y vascularización en la córnea superior. Característicamente hay una respuesta folicular tarsal pronunciada y suele haber adenopatías preauriculares y psilaterales al ojo afectado. Como vemos, tampoco podemos considerar la opción 4 como la respuesta correcta. Por último, vamos a comentar la opción 2, conjuntivitis alérgica. El síntoma principal en la conjuntivitis alérgica, como hemos comentado, es el prurito que no coincide con el enunciado de la pregunta que se refiere a la sensación de cuerpo extraño como síntoma principal. Además, la conjuntivitis alérgica no cursa con adenopatías. No es un proceso infeccioso como en las otras 3 opciones en el que los virus, ciertas bacterias, van a provocar una respuesta linfoide con el desarrollo de adenopatías. En la conjuntivitis alérgica podemos encontrar hiperemia conjuntival que coincide con el enunciado pero que es un signo muy inespecífico y frecuente en muchas patologías conjuntivales. También es frecuente en la alergia la reacción conjuntival papilar, la quemosis, el lagrimeo con secreción serosa o seromucosa, eritema palpebral asociado, edema palpebral, pero no vamos a encontrar adenopatías. La opción 2 es la respuesta correcta. Muchas gracias por vuestra atención.